El Evangelio de Nigeria hablará en el servicio vespertino. Más de 150,000 personas mueren en el mundo cada día. Intentarás conocerlo. Dios lo usó para abrirme los ojos al mundo de la evangelización. Y la mayoría de ellas muere sin conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal. Esto es trágico y desgarrador. Hay unas 200 personas trabajando en este edificio. Llevo aquí cinco años y he hablado con cuatro personas sobre el Señor. Como creyentes en Cristo, debe ser nuestra preocupación número uno alcanzar a la gente a nuestro alrededor con el Evangelio. Sé que debe estar muy ocupado, pero me preguntaba si tendría tiempo para hablar. La mayoría de la gente no sabe cómo el diablo los ataca y los engaña en este país. En la última reunión discutimos de forma breve nuestro programa de divulgación en toda la ciudad. Pueden ver el presupuesto en su hoja. David, creí que...